a cm al compás del mundo se estaban pasando por un momento terrible donde muchas personas han perdido todo incluso ha habido muerte ya del niño de boca férrea pero perder la casa perder los ajuares perder la ropa crea una impotencia grande hay mucha lectura en esto que está sucediendo lo primero es la desigualdad social nadie quiere fabricar cerca del río es la necesidad que le hace buscar un techo propio que sea no muy bueno segundo las autoridades deben estar vigilante de que a 30 metros del río no se puede construir desde que el primero empieza a hacer una rancheta deben decirle prohibido a que haya vigilancia continua y tercero no lo vamos a construir ahí ahí no se puede ninguna hoja de sin poner tienen que buscar solares no tiene que ser un terreno grandote para que ubicarlo todos ahí pueden buscar terreno en distintos lugares y ubicar esta persona pero sobre todo señores ahí está lo que significa evaluación vigilancia supervisión después que a esa familia se le dé su casita al ojo del río mira si esa persona está ahí y si no está y se le quita porque mucha gente porque las en su casa la alquilan la venden y vuelven al río no es posible miren la joyita en la joyita hay dos sectores uno más arriba que no le pasa la gran cosa cuando sube la cañada pero hay gente a menos de un pie hay menos dentro de la cañada que viven ya ya limpiaron y ahí se quedaron entonces cuando se le da la casa esa gente de la joyita que están más vulnerables hay que ver que hay no 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 haga ni un corral de chivo en nada eso del río de la cañada en eso es que tenemos que tener toda la atención posible lamentable que la gente humana esté viviendo en condiciones infrahumanas y este mundo tiene que cambiar mucha gente con sueldo de lujo que yo no sé cómo le da la mano para contarle todo lo más y todo lo que ganan con la madera repleta que no se puede mirar la madera de bizcocho helado fruta de todo tipo manzana en mayo uva en agosto y otra gente que pensando con qué me voy a comer la yuquita la batatita el platanito con qué grasa me la voy a comer porque no tienen un proceso no puede ser así y reza no vamos a la iglesia y hablamos de justicia aquí en el país en todo el país debe haber justicia social que todo el mundo tenga su empleo de trabajo y que nadie pase trabajo porque dios hizo la naturaleza para todo no para un grupito acm al compás del mundo